¿Cómo se puede distinguir la comunidad de la comunidad? Es decir, puede haber sentido comunitario en prácticas, en entidades, en relaciones, en afectos que no necesariamente pasen por instituirnos o por pretender organizarnos en tanto que comunidad. Mi crítica o mi modo de desplazar esta cuestión es no obcecarnos políticamente y socialmente en repensarnos necesariamente desde comunidades, sino de realmente desarrollar, experimentar el sentido de lo comunitario o de lo colectivo también desde otras instancias. ¿Por qué? Pues porque la comunidad o bien al final remite a realidades muy concretas, organizadas en torno a principios muy específicos o muchas veces muy cerrados, o cuando se convierte en un término más general, en una instancia política más fundamental, yo creo que pasa a funcionar como lo que decías tú, como un ideal que o bien nos proyecta de alguna manera en un imaginario nostálgico, de eso que hemos perdido cuando las sociedades se han hecho complejas, urbanas, anónimas, o bien como eso que anhelamos casi como ideal de reconciliación, de armonía, la vida comunitaria como ese lugar en el que todo sería resuelto porque todo estaría armónicamente compuesto. Entonces yo creo que desde el anhelo y la nostalgia de esa comunidad tenemos muy poca capacidad de responder realmente a los desafíos que nos plantea hoy vivir en común o vivir juntos. Nosotros hemos, nosotros y aquí digo nosotros porque es un tema que hemos elaborado desde Spain en Blanc, desde publicaciones colectivas, desde también, desde prácticas de, digamos, de lo colectivo, hemos hablado de fuerza del anonimato, fuerza del anonimato como aquello que acontece, que ocurre, cuando emerge un nosotros que no depende de estrategias de visibilización, de representación y de identidad o identificación, formas de afiliación política clásica, visibilidades identitarias, etc. Creo que las nuevas formas de politización que estamos viendo en los últimos años emerger, antes ya del 13M y antes ya de lo que, digamos, sería nuestra actualidad más inmediata, serían expresiones en muchos casos de esa fuerza del anonimato. Sí, yo creo que el espacio público como instancia política principal ha sido puesto en cuestión desde muchos lugares a la vez, por un lado, por el propio capital, es decir, el capitalismo privatizador se ha cargado el espacio público como referente, como lugar común de lo político, pero por otro lado también la propia crítica política, esa que ha buscado de alguna manera dejar de pensar la vida extendida entre lo privado y lo público, lo personal, lo político, lo individual, lo colectivo, también ha puesto en cuestión la centralidad del espacio público como agora, como instancia política principal. Lo político hoy ocurre en muchos lugares, algunos visibles, algunos invisibles, es decir, que las fronteras se diluyen y se diluyen no porque todo sea lo mismo, en el sentido que querría la privatización de todas las dimensiones de la vida, sino quizá en el buen sentido porque no sabemos dónde está lo político y dónde puede politizarse un acontecimiento de la vida, unas relaciones, una determinada lucha o un determinado modo de vivir. Sí, yo pongo el compromiso un poco en el, digamos, como experiencia clave de lo que puede ser una politización de la vida y entiendo el compromiso no como un acto de la voluntad, es decir, como algo que un sujeto que está frente a un mundo lleno de problemas decide acometer, en la vieja fórmula del intelectual comprometido o del sujeto comprometido con unas causas o con unas determinadas luchas, sino realmente como condición existencial, es decir, vivir es estar comprometido ya, se quiera o no se quiera. Otra cosa es cómo sostener ese punto de partida en el que está ya siempre el compromiso o que nos hace ya siempre estar comprometidos con nosotros y con las realidades que compartimos, porque realmente es un, digamos, es un lugar que a la vez está en el punto de partida y a la vez tiene algo de insostenible, ¿no? Es como si no se pudiera estar siempre ahí, es como si no se pudiera aguantar todo el tiempo la vida desde ahí y tuviéramos que entrar y salir de esa relación con el compromiso. Entonces, ahí hay todo un campo de experimentación vital que es a la vez personal y colectiva que creo que está muy en el centro también de las nuevas formas de politización que vemos hoy emerger, en la que hay una relación con eso que, bueno, que, digamos, se cuenta con ese compromiso aunque no sea siempre sostenible, que atraviesa todas las dimensiones de la vida aunque no las puede capturar todas al mismo tiempo y tenemos que encontrar formas también de cómo hacer que eso, digamos, en vez de acabar en la sensación y en la experiencia que todos tenemos mucho de la dispersión, de la discontinuidad, de no poder sostener esos compromisos pueda, al revés, pueda componerlos desde una lógica distinta, desde una lógica que cosa o de algún modo deja esos momentos y esos espacios y esos tiempos de compromiso sin necesidad de sostenerlos siempre todos al mismo nivel, de la misma forma, bajo la misma lógica y bajo la misma coherencia. Yo creo que es una de las cuestiones clave que tenemos ya de hace tiempo y cada vez más con la crisis de manera más urgente sobre la mesa que es repensar la educación, la educación que había sido delegada a la institución pública, a la administración, con todo lo que tenía de riqueza colectiva tejida y tramada desde múltiples instancias, desde los ateneos hasta las cooperativas de padres hasta las diferentes maneras en que eso se había conquistado socialmente en este momento ya de manera evidente ese depositario la está destruyendo. Entonces, ¿cómo retomamos eso sin crear guetos? ¿Cómo retomamos lo educativo en nuestras manos sin encerrarnos en comunidades que de algún modo defiendan sus intereses, es decir, la educación en gran parte de los propios hijos desatendiendo esa labor que tiene que de algún modo no abandonar nunca la educación que es la de no ser parte de un interés privado, aunque sea de una comunidad, pero en el fondo privado, sino que sea algo realmente abierto a cualquiera tenga o no maneras de incorporarse a una comunidad de un tipo u otro. Eso hoy yo creo que es uno de los principales retos que tenemos sobre la mesa y que ya no pasa solo por escribir en los márgenes de lo que ya hay, que era quizá una preocupación de hace un tiempo, que es cuando el sistema público más o menos funcionaba con sus insuficiencias y por lo tanto nos podíamos permitir abrir fugas, abrir líneas de éxodo, de diálogo, de salida y de entrada de ese mismo sistema, sino que el propio sistema está en cuestión de una manera profunda. Yo lo vivo en la universidad, que es donde trabajo, y bueno, la pregunta, digamos, realmente ya no por abrir otros espacios, sino qué vamos a hacer con la función que está abandonando y desatendiendo de manera cada vez más clara la universidad, pues realmente yo no tengo una respuesta clara para eso, ni clara ni no clara, es decir, veo muy claro el problema y veo muy poco fácil la solución, pero es, vamos, una de las cuestiones clave, otras, pero tenemos ya urgentemente que asumir. Lo constructivo no necesita de la buena conciencia, tampoco de la mala, es decir, sencillamente yo creo que hay que salir del juicio, de la bendición, maldición, que acompaña siempre esa relación con la conciencia, y situar lo ético en un terreno mucho más pragmático, es decir, cómo vivir juntos, eso es ya una pregunta que nos abre y nos exige responder críticamente a lo que hay, que de algún modo no nos permite vivir dignamente juntos, y a la vez construir necesariamente esos modos de hacer, de vivir, de decir, que podamos considerar dignos, justos y buenos en ese sentido. Eso yo creo que no pasa por el premio de la mala o buena conciencia, sino de la buena o mala vida más bien, ¿no? Y ahí sí que hay mucho que evaluar, que valorar, desde ahí sí que hay valores que crear y valores que reinventar desde ese lugar. Gracias. Gracias.